Esta construcción también de este puente vehicular del arroyo Temalac, con todos sus accesos y las obras complementarias, es parte de este trabajo que estamos realizando en el gobierno del estado. En Copalillo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de arranque a las obras del nuevo puente vehicular Arroyo Temalac, que conectó la carretera Atenango del Río Temalac-Papalutla, beneficiando a más de 40 mil habitantes con una inversión de 8.7 millones de pesos. Yo estoy muy contenta de poder dar este banderazo de inicio de este puente que les va a servir a todos ustedes para que se garanticen las necesidades, el suministro, la comercialización de sus productos agrícolas, que también tienen muchas cosas buenas aquí que ofrecer y vamos a seguir apoyando. Estoy, repito, muy contenta por este recibimiento tan bonito que nos dan siempre en la región norte. Así que gracias, presidente, y gracias al pueblo de Copalillo. Muchas gracias a todas, a todos. ¡Que viva Copalillo! ¡Y que viva la región norte! ¡Muchas gracias!